¡Suscríbete al canal! Dedicado al Deporte Rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Busca una buena jugada. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Salva Sevilla! ¡Salva Sevilla! ¡Salva Sevilla! ¡Salva Sevilla! Y Sun Juen. Está haciendo una jugada demasiado larga quizás. ¡Buen pase en profundidad! ¡Remata! ¡Han atacado el peligro! ¡Intentó un lujo! Ha intentado pillar al portero desprevenido, la verdad, pero no ha golpeado con la precisión necesaria. ¡La bombea fuera de peligro! ¡Balón arriba! ¡Intenta la genialidad! ¡Hace lo posible por alejar el peligro! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Salva Sevilla! ¡Ahora o nunca! ¡Lo tenían todo en contra y aún así se libraron! Ha estado, pero de verdad, sensacional. Me quito el sombrero, ¿eh? Esa es la típica jugada en la que un error podía dar al traste con todo. Muy bien jugado por parte de... ¡Qué buen control! ¡Prefiere jugar en largo! El Mallorca trata de crear juego. Gui Sun Yuen. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada es que le ha soltado a su compañero. ¡La manda arriba! ¡Excelente acción defensiva! Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario, antes de poder ni asomarse. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. El Mallorca sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. ¡Salva Sevilla! A ver qué se saca de la manga. ¡Y la juega al hueco! ¡Un centro que va directo al área! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Entró tocado! ¡Nueva suerte! ¡Una ocasión es que el viernes de una muy buena posición! Llegado a la vista fija en la pelota, pero el disparo se le ha ido desviado. ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consiguió el saque de banda! ¡Ki Sun-Jueng! ¡Salva Sevilla! ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡El balón ha salido! ¡Es saque de puerta! ¡Puerta! ¡Balón para arriba! ¡El Mallorca trata de buscar esa chispa! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Estamos en los últimos minutos de la primera mitad! ¡Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba! ¡Ki Sun-Jueng! ¡Fuega hacia la banda! ¡Fuega hacia la banda! ¡Está va y fuera de juego! ¡Fuera de juego! Balón templado Ha cortado el envío El siluazo del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Bueno han jugado un mal partido en especial los puntas Un equipo demasiado defensivo yo creo que no ha creado juego Y que ni siquiera ha tirado entre los palos Así pues 0-0 Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad Se indica el inicio del segundo tiempo El Mallorca No va por detrás de Milagro tras la primera parte El emperador estaba que echaba humo Es que me pregunto si he dejado que los jugadores se tranquilizaran El vestuario le salta un discurso motivador Ya veremos El Mallorca trata de crear juego El Mallorca trata de crear juego Kisun Juenk Una lección de juego combinativo Salva Sevilla Parece que la batalla está servida en esta fase del partido Kisun Juenk Gran juego de toque Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así Busca una muy buena jugada Consigue salir A marcar No puede fallar Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor Torner Han atajado el peligro Pase genial Ya llevamos casi dos tercios de partido Y el marcador se mueve menos que los precios Y el marcador se mueve menos que los precios Busca una buena jugada Kisun Juenk Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Menudo repertorio tiene este chaval La recibe Está en el área Esa entrada le ha costado la falta El Mallorca cuenta con dos hombres amonestados Esa entrada le ha costado la falta Y el marcador se mueve menos que sí Toda la altura se mueve menos que los repertorio y afucios Tulito que se mueve menos que los precios Esa entrada le ha costado la contra las sacerdotes Pero con tres taraf Su repertorio los exá tengывают Est一个 de la tensión Est세 marcador Los dos equipos se han decidido hacer un cambio Y ahí tenemos un doble cambio Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes ¡Menudo disparo! Intervenciones así no se ven todos los días El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa ¡Para dónde es Sajun? ¡Prueba el disparo! ¡Ha salido en el momento justo! ¡Para dónde es Sajun? Juan Juan quiere jugarla rápido hacia adelante. Este partido puede cambiar de dueño en un tris. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Cruzó la línea y es saque de banda. Salva Sevilla. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Balón atrás. ¡Qué control del toque! Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Le han hecho falta. El Mallorca hace todo lo posible por evitar la prórroga con la lotería de los penaltis. Logra despejarla. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales. Hay contacto y va a ser falta. ¡Gracias! Ahí van los cambios que estábamos esperando Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo La pone a la banda para el defensa Ha conseguido despejar la bola Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Balón por alto entre líneas La manda bien lejos para alejar el peligro Despeja como puede Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa ¡Cuál es la bola! ¡Y ese gol sella el resultado! Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos Este es el resultado Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada Estupenda bola al pie ¡Gracias! 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 Quizás este gol haya sido el definitivo ¡Qué buen balón adelante! El árbitro añade más tiempo al descuento Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más Tendrá que buscar una nueva jugada ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión ¡Pipa el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol vale su peso en oro Un partido decidido en el último momento ¡Espectacular final! Y aquí concluye nuestra retransmisión ¡Gracias Maldini por acompañarnos hoy! Gracias por todo, Carlos Martínez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!